¿Qué es Ganas de Malasaña? Es dejarte llevar con un sencillo scroll por uno de los barrios más míticos de Madrid. Encontrar los mejores locales, tus tiendas, tus cafeterías, tus bares y, por supuesto, su ambiente. Es descubrir que el bar que creías cerrado sigue abierto. Elegir el lugar donde pasar tus tardes o un restaurante para comer. Solo tendrás que mover un dedo y sabrás todo lo que necesites del barrio de una forma rápida y fácil. Es tener Malasaña en la palma de tu mano. Información de horarios, ubicaciones, teléfonos, e-mails, reservas y mucho más, estés donde estés. Y si te gustan las redes sociales, también encontrarás Ganas de Malasaña en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, mostrando el día a día del barrio. ¿Y tú? ¿De qué tienes ganas hoy?